Tal y como adelantamos, Salud Pública emitió alerta epidemiológica ante el aumento de casos de sarampión en distintos países. Pero ¿cómo se propaga esta enfermedad y qué rol juega la vacuna en su prevención? Llama al canal y nos amplía en tu salud. El sarampión suele ser uno de los virus infecciosos más contagiosos. Nueve de cada diez personas que no están vacunadas lo contraerán si entran en contacto con una persona infectada. Afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotas y secreciones procedentes de la nariz, boca y faringe de aquellos que están infectados. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8 y 12 días después de la infección, consisten en fiebre, tos, moqueo nasal, conjuntivitis, erupción cutánea en cara y cuello y pequeñas manchas blancas dentro de la boca. La única forma de protegerse y evitar el sarampión es mediante la vacuna, la cual debe ser aplicada por primera vez a los 12 meses y la segunda dosis a la edad de 4 a 6 años. Lo peligroso del sarampión es que podría presentar complicaciones más severas que van desde la ceguera, infecciones de oído y neumonía si no se atiende oportunamente. En tu salud, Jamel Canan.